Muy buenos días a todos. Antes que nada agradecer a los medios de comunicación presentes, Radio Televisión Mogán, Radio Faro. También agradecer la presencia de Alberto Riera, administrador de la finca de Lomas de Catanga, y también a Manuel Adry, ingeniero forestal. También doy la bienvenida a los compañeros que están en esta mesa, a Gabriel Balestrini, promotor del evento y director de la carrera, a Iñaki Lozana, consultor ambiental, y también a Yaisa Expósito Artiles, que va a ser participante en esta novedosa carrera de montaña. A continuación voy a dar paso, le doy la palabra a Iñaki Lozana, que es el consultor ambiental, que ejerce proyectos ambientales en lo que es las Lomas de Tauro, con la asociación Amigos de Catanga. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. La verdad es que esta presentación no es simplemente una presentación de un evento deportivo, es la presentación de una fiesta, y lo quiero decir así de primeras, porque es la fiesta del medioambiente. Es verdad que es una asignatura que tenemos pendiente, por no decir suspendida. Vamos a remolque, muchas veces, bueno, lo estamos viendo ahora, porque nos tiran de las orejas en Europa, estamos haciendo todo el tema de los residuos, estamos gestionando bien el agua, emisiones de CO2, y creo que un evento como este nos tiene que llenar de alegría y satisfacción, porque efectivamente es darle un toque más a esto que ya se está haciendo desde un montón de años en este municipio, en esta isla, en todo el mundo. Están haciendo muchos eventos masivos deportivos en la montaña, y yo soy un amante de la montaña, y lo que quiero es que la montaña tenga su valor real. Entonces, me parece que este evento deportivo nos puede ayudar, pues como ejemplo, para que muchos otros eventos deportivos consideren muy bien ese impacto ambiental que se tiene a cabo a la hora de realizar ese deporte, en el medio natural. Entonces, quiero agradecer a Luis Miguel la oportunidad de presentar este evento, y me parece que no es casualidad que lo hagamos hoy, 18 de junio, un día después del 17 de junio, que es el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. Y, bueno, esto lo digo porque efectivamente el Ecotrail es un evento que lo que quiere es promocionar el proyecto, en este caso, de Lomas de Taurito, un proyecto que es innovador y que ahora mismo está combatiendo contra esa desertificación que ha sufrido y que sigue sufriendo nuestra isla, de abandono de terrenos de zonas de cultivo, y donde se están recuperando unos suelos que, por las lluvias torrenciales que hay en esta zona de la isla, se pierden, ¿no? Se pierden, y ese es el objetivo principal de las Lomas de Taurito y lo que se quiere promocionar también con el evento deportivo, ¿no? Que a mí me parece que es muy novedoso y que queremos que sea ejemplar, ejemplar y que otros eventos deportivos tal vez quieran imitar, ¿no? Y por eso le agradezco también, en primer lugar, a Gabriele, que haya acogido y ha abanderado, ¿no?, él como organizador de eventos deportivos, pues la organización de este acto, bueno, de este acto, de este sueño, ¿no? Es un sueño para mí. Y sobre todo porque ha cambiado también la dinámica del evento y vamos a conseguir que a través de una serie de requisitos, tanto los participantes como los patrocinadores como los organizadores, todos, antes, durante y después del evento, pues cumplan con una serie de requisitos ambientales. Y eso a mí me resultaba muy novedoso. Yo como consultor ambiental nunca había organizado un evento deportivo, me gusta mucho la montaña, he competido, pero Gabriele me ha ayudado bastante. También le quería agradecer, pues, a Lomas de Taurito, pues que nos ayude a promocionar esos paisajes que parecían perdidos y olvidados, pero en realidad están ahí arriba y que lo que con la carrera vamos a conseguir es que la gente vaya de la costa a la montaña, que es uno de los lemas, ¿no?, que Gabriele y yo estamos ahí promocionando, porque efectivamente las vistas que hay en Lomas de Taurito, el paisaje que hay en muchos lugares, no solamente aquí en Bogán, en Taurito, de la isla que están abandonados y están olvidados, no están perdidos, ¿vale? Y entonces lo queremos recuperar y por eso también quiero agradecerle a Luis que ellos, pues, decidan como municipio, pues, abanderar también un evento como este, ¿no? Y a mí me parece que tiene que ser algo ejemplar, ¿vale? Algo que todo el mundo, pues, quiera, tantos eventos deportivos que quieran imitar, ¿vale? Entonces esto es un inicio de una fiesta ambiental, como decía antes. Pues a continuación le vamos a dar la palabra a Gabriel Balestrini, representante del Club Incao y además, pues, promotor organizador de esta primera edición de la Ecotrail. Gracias a todos, bienvenido a todos. Bueno, yo soy Gabriel Balestrini, soy el presidente del Club de Triatlón aquí, del municipio de Bogán. Este proyecto para mí es un proyecto nuevo, porque normalmente yo organizo carrera y prueba deportiva multidisciplinar, donde se meten las tres disciplinas del triatlón, que es natación, bici y carrera, o la carrera de swimmer run. Pero cuando mi compañero, mi amigo Iñaki, me presentó este proyecto, yo fui muy, muy contento de meterme con él para promover un proyecto muy, muy importante como esto, de poder ayudar a través del deporte, el medio ambiente, especialmente en nuestro municipio. Bueno, como todo el mundo sabe, yo soy italiano, llevo ocho años aquí, pero yo ahora en mi sangre pasa sangre canario, moganero, siempre lo digo a Luis. Por eso que yo siempre, donde voy, en todo el mundo, yo he vivido en Australia cuando ero profesional, siempre yo me metto con el corazón, dando el máximo esfuerzo de mi experiencia como entrenador y también como organizador de eventos, donde me metto yo, donde vivo yo, donde me apre el municipio y me da ayuda, yo me metto como uno del pueblo, exactamente. Entonces este evento para mí es un evento importante, la primera vez que yo organizo una carrera de montaña, una trail, porque será exactamente una trail, toda montaña, no tenemos un metro de asfalto, porque la particularidad de estas carreras será que la salida el día 26 de octubre será exactamente con los pies en la arena, en una playa muy, muy bonita como la playa de Medial Mundo. Salimos, pasamos el túnel a través de la montañita esta, que se llama... La Cresta de Saurio. La Cresta de Saurio. Exactamente. Entramos en este terreno privado y gracias por el jefe de este terreno que da la posibilidad de pasar. Subimos arriba hasta el punto kilómetro 4, 4,5, donde llegamos exactamente al punto importante, el corazón de este objetivo, que es la carrera, a esta nuestra finca agroexperimental. En este punto será el kilómetro 4,5, donde vamos a dar un punto de avivallamiento. Los corredores que correrán los ocho kilómetros, darán la vuelta y bajarán a través del mismo recorrido a la playa a través de los que van corriendo los 20 kilómetros utilizarán más terreno y más circuito de este estupendo barranco, llegarán al punto kilómetro 10 y una vez que llegan a este punto tendrán seguramente otro punto de avivallamiento y otra vez de abajo en la playa. Entonces, la cosa buena es que podemos llamar esta carrera de la playa a la montaña a la playa. Yo pienso que, por mi parte, como organizador, me comprometeré a montar una escenografía, Luis me conoce muy bien, lo más posible ecológica, con menos impacto de plástico. Estamos pensando en construir un arco de meta, todo en madera, todas las casetas, en este caso carpas, que es normal, no podemos meterse a construir, porque detrás de todo estamos solo yo y Gnaki, pero podemos escenografar algo de bonito. Entonces, voy a invitar todo el corredor que con la montaña de 3 al avenir. Será el domingo... No, el sábado. Sí, el sábado, el 26 de octubre. Sí, el sábado el 26 de octubre. La inscripción ya está abierta, podemos inscribirse hasta el final de septiembre. Esto será una gran fiesta, por parte del club Pincao, que soy yo, el club organizador, voy a meter toda la fuerza posible para que salga un gran evento. Gracias, como siempre, a mi jefe, que para mí no es mi jefe, es mi grande hermano, mi grande compañero, amigo de vida, el consejal Luis Becerra, que siempre va apoyando todas las carreras de nuestro club en el municipio. Gracias. Muchas gracias, Gabri. A continuación, le doy la palabra a Yaisa Espósito Artiles, próxima participante en esta primera edición de la Ecotrail, y que además de todo, también es influencer dentro de las diferentes carreras de montaña que se celebran tanto aquí en Gran Canaria como en el resto del archipiélago. Hola, hola. Quería darle las gracias a Gabriel y a Ecotrail por hacerme partícipe de esta promoción. A los corredores, os animo a todos a venir el 26 de octubre, a las personas que estén empezando en la montaña, que quieran experimentar o hacer una primera vez, os la recomiendo 100%. Asfalto cero, que siempre los corredores nos quejamos de que hay mucho asfalto en las carreras de trail, pues de la playa a la montaña, no se puede pedir más. Así que a por todas. Una edición que me presentaron, o me empezaron a hablar de ella el año pasado, a finales del año pasado, y claro, la primera cosa que se me vino a la cabeza es ya tenemos cuatro carreras trail en el municipio de Moan. Celebramos por parte del club Heredas Atauro la Traiña Trail, que tendremos el placer de participar este 29 de junio, este sábado no el siguiente, la Cebuche Trail, la Beneguera Trail y también las Caes Gran Canaria que se celebran en el mes de abril. Pero si algo me convenció de que esta prueba tenía que salir adelante era su carácter solidario con el medioambiente, o sea, todo el contenido medioambiental con esa ausencia de plástico en la mayor parte posible, como acaba de comentar el compañero Gabriel, donde la organización, el promotor, va a hacer un gran esfuerzo en evitar que todo este tipo de residuos estén ausentes en el desarrollo del evento. Además, con depósitos o de alguna manera instrumentos en el cual también poder todos los residuos que se vayan generando durante el desarrollo de la prueba ir en sus respectivos contenedores para, a su vez, contribuir también con el reciclaje de las sustancias que se vayan generando durante la prueba. Sin duda alguna, creo que es el inicio del crecimiento o del nacimiento de una prueba totalmente diferente, a pesar de que en Gran Canaria podemos presumir de que se celebran más de 70 o más de 80 carreras de montaña. Esta tiene algo en particular que es el hecho de que se preocupan desde su organización en que no haya un impacto de contaminación y de respeto al medio ambiente. Cosa bastante importante la cual tenemos que trabajar para nosotros desde la administración municipal es un orgullo y un placer el acoger este tipo de pruebas que de algún modo sea sostenible con el medio ambiente. Esta línea de trabajo la siguen empresarios hoteleros, la siguen comercios, la siguen empresarios en sus respectivos negocios y creo que empezar también a acoger eventos con esta preocupación es para nosotros un orgullo y es totalmente aplaudible por parte de todos los que vayan a participar en esta edición. Desearle muchísima suerte a la organización. Saben, como siempre, que desde la administración vamos de la mano con ellos y que estamos ahí para lo que haga falta. A los corredores como Yaisa que se vayan a aventurar a participar en esta prueba pues que se acerquen que por el simple hecho de tener esta línea de trabajo y este contenido es totalmente pues de alguna manera va a merecer la pena. Estoy seguro de que no va a ser la prueba con mayor participación de Gran Canaria. no va a ser la prueba que acometa o que otorgue la posibilidad de hacer el recorrido con mayor número de kilómetros pero sí estoy seguro que va a ser la prueba con menor impacto medioambiental y eso creo que nos hace ser una de las mejores pruebas dentro de las carreras de montaña. Así que mi enhorabuena por la iniciativa tanto a Gabriel como a Iñaki y a toda la corporación de las fincas de Taurito de Lomas de Taurito y nada invitarles a todos a que visiten esa página web para realizar la inscripción para el próximo día 26 de octubre. Muchísimas gracias.